Dos ofrendas, tres ofrendas, cuatro ofrendas, yo no veo eso en la Torah, aquí lo dicen muy claramente los que sientan los deseos de traérmela. Cuando una persona da bajo presión, se usa otro término y el término es nedaba, pero cuando es voluntaria es teruma, para que sea teruma el corazón tiene que ser ofrendado. No puedo ofrendar si mi corazón no va primero. Por eso dice, los que sientan deseos, yo no puedo dar algo que no lo entrego yo mismo, que no me entrego. Eso cambia, eso cambia. Yo recuerdo la primera vez que mi mamá era un niño, no hace mucho tiempo, unos cinco años tenía, ¿qué es eso? Y mi mamá me enseñó el secreto del diezmo. Me enseñó ese secreto. Porque lo que se enseñaba en aquel entonces era ese concepto, diezmo. Pero yo recuerdo que yo lloraba, no de tristeza, sino de gracia y de amor, porque podía dar al Señor. Yo daba mi vida. Si vamos a dar algo, tiene que salir de lo más íntimo, de lo más profundo de nuestro ser. Es entregarlo. El Eterno dice, dame hijo mío tu corazón. ¿Por qué no entregamos nuestro corazón al Eterno? Porque en nuestro corazón, en nuestro corazón, hay riquezas. Y esas riquezas, no queremos salir de ellas. Mientras, en nuestra vida, en nuestra alma, en nuestro corazón, existan cosas más grandes, más prioritarias, más importantes que el mismo Eterno, va a ser muy difícil caminar una vida triunfante, feliz, victoriosa, desde la perspectiva económica. La gente se aferra a lo económico. Por eso no le dan una oportunidad a Dios. Por eso no entregan su alma, no entregan su corazón, no entregan su vida. Y cuando dan, lo dan de lo que me sobró. Pero aquí da una condición. Los que sientan deseos de traerme. Dios le pide a Abraham. Dame, Abraham, tu hijo. ¿Qué hizo Abraham? Abraham, no tenía sino uno. Aunque ya había nacido otro, pero no contaba. Que es la promesa. Pero cuando el Eterno pide a Abraham, ve a la tierra de Moriak y sacrifica tu hijo, tu único, a quien tanto amas. ¿Qué hizo Abraham? Lo hizo. Como dice aquí, los que sientan deseos de traerlo. Así lo hizo. Fue a Moriak. Al llegar casi a mitad de camino, despide a los que lo acompañaban y tomó el asno, tomó la leña y lo cargó sobre el que iba a ser sacrificado. Al fin era muchacho, bueno, no tan muchacho, ya tenía suficiente edad y lo fue a sacrificar. Pero pregunta, Isaac, no Isaac, aunque puede que sí, ¿no? Oiga, papá, tenemos la leña, tenemos todo, tenemos el cuchillo para degollar el cordero, pero ¿dónde está el cordero? ¿Qué responde Abraham? Abraham responde como dice aquí, con corazón. El Eterno proveerá. El Eterno proveerá. Tienes dificultades, tienes dificultades, tienes necesidades, tienes situaciones críticas, ¿qué ves? Las necesidades, las situaciones críticas, o ves Adonai Jireh, el Eterno proveerá. Eso es lo que hace la diferencia.